Presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, Fena Ove. Alberto, bienvenido a 2 más 2. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Ginette. Está en Lisboa en este momento, así que no me puedo acompañar ahorita en la entrevista. Pero bueno, te pregunto justamente, cerró la temporada vacacional ya el pasado 30, con el fin del periodo vacacional escolar. ¿Podría decirse que hubo un repunte con respecto al año 2023? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Un gusto poder conversar contigo. Y sí, estuve escuchando a Ginette, que está por Lisboa, que es una ciudad encantadora. Mira, al respecto de la ocupación hotelera, nosotros nos hemos visto muy afectados por el tema de la conectividad. Después de las recientes decisiones con respecto a cerrar el espacio aéreo entre República Dominicana, Perú y Panamá, como lo ha mencionado la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas, Marisela de Loaiza, hemos perdido cerca de 15.000 puestos aéreos, o sea, por transporte aéreo, y esto afecta considerablemente la ocupación hotelera. Si bien es cierto, hay muchos turistas o inclusive venezolanos que venían a pasar tiempo con la familia y no lo han podido hacer, inclusive hospedarse en regiones cercanas a la ciudad capital o, digamos, otras con gran atractivo turístico. Fíjate que si comparamos el mes de agosto, que es el que tengo data, porque septiembre apenas cerró y tendríamos el informe de la ocupación dentro de una semana aproximadamente, fíjate que el año pasado, agosto, tuvimos una ocupación promedio nacional de 44%. Agosto del 2024 cierra en 24 puntos, entonces es una disminución considerable. Recordemos que estamos entrevistando a Alberto Vieira, presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela. Alberto, esa es una cifra promedio, ¿dónde perciben qué región, qué estado está mejor por encima de ese promedio? ¿Cuál está por debajo? Y sobre todo poniendo foco a sitios como Nueva Esparta o Mérida. Sí, fíjate, tal como mencionaba, la región capital es la que tiene mejor comportamiento, inclusive las ciudades o entidades cercanas a Caracas son las que mejor ocupación demuestran. Nosotros, por lo menos en el distrito capital que nosotros tenemos, tanto Caracas y Miranda, cerró en 42 puntos porcentuales. Es una ocupación buena si la comparamos con las otras entidades o los otros estados. Sin embargo, es primera vez en este año que la región capital baja de 50%, ¿ok? Siempre estuvo por encima. Pero si lo comparamos con el año anterior, en el 2023 agosto estaba cerrando en 80 puntos porcentuales. O sea que estuvimos muy afectados, ¿no? Tenemos que resaltar otras entidades como Nueva Esparta. Nueva Esparta está cerrando en 28%. El mes anterior estuvo en 30%. En otros estados como La Guaira, La Guaira estuvo en un 44%. Y es el mismo comportamiento que Caracas, donde recibimos mayor porcentaje de ocupación, mayores reservas, tal. Pero bajó en comparación al mes anterior, que ya estaba cercano al 60%. Ahora está en 44%. Estas cifras son de agosto, pero septiembre, que siempre tiende a haber un repunte, dado que es el mes donde comienzan las actividades escolares y mucha gente aprovecha para poder disfrutar de los últimos días antes del comienzo de estas actividades. No le hemos consultado a todos nuestros afiliados y no ha representado un aumento significativo. Así que una vez que tengamos la data, que la vamos a poder compartir para quienes nos siguen a través de las redes sociales, en arroba.fenaovenoficial, podremos ver que vamos a tener más o menos la misma ocupación que tuvimos en el mes de agosto. Es Alberto Vieira, presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela. Con estos resultados, Alberto, ¿qué perspectiva tienen con respecto al último trimestre del año y sobre todo el periodo de la Navidad en diciembre y enero? Sí, fíjate, es importante resaltar que nosotros estábamos esperando para esta temporada de demanda, de alta demanda, que íbamos a estar cerrando en un 50%, pero no, lamentablemente. Pero igual nos estamos preparando para este último trimestre. Hay que hacernos tarde que el comportamiento de la demanda de reservas de alojamiento puede aumentar entre octubre y noviembre, pero más que todo es un turismo comercial, se está reactivando mucho la frontera con Colombia. Ya hay más procura de establecimiento en Venezuela porque pasaba bastante que el que venía a ser turismo transfronterizo se estaba alojando del lado de colombiano porque había precios y ofertas diferenciadas de ese lado y no tanto de Venezuela. Pero ya hay una procura importante, así que vamos a ver más actividades para este trimestre. Diciembre también me han reportado en Anzuategui que vienen actividades deportivas, que va a aumentar bastante la ocupación en ese estado. Porque diciembre no representa una temporada muy buscada para nosotros, para los hoteles. Más que todo es un turismo ya familiar, no aumenta considerablemente en las regiones, pero sí vamos a ver en la región capital que se va a poder mantener, inclusive sostener, como ha venido pasando en todo este año, que hemos estado por encima del 50% en la región capital. Es Alberto Vieira, presidente de FENAOBI. Alberto, ahorita que menciona justamente ese turismo transfronterizo, yo me encuentro en este momento en Santa Marta, vengo de haber estado en un congreso en Cartagena, y uno de los que consigue al menos en el Caribe colombiano es una oferta muy amplia y en precios muy atractivos, y la afluencia de turismo europeo es impresionante en esta zona caribeña. En el caso venezolano, porque si bien es cierto, uno ve también que hay algunos hoteles, incluso hoteles cinco estrellas, que han bajado muchísimo las tarifas y son realmente atractivas si las comparas con hoteles similares en otros países. ¿Hasta qué punto, digamos, el elemento precio ha sido un factor con el cual ustedes, los miembros de FENAOBI se han desempeñado y, digamos, cuánto más pueden bajar las tarifas? Porque, digamos, ya no depende de, por un lado se enfrentan a baja conectividad aérea y, por el otro lado, un venezolano que no tiene un alto poder adquisitivo. Sí, en efecto, hemos percibido eso cada vez que conversamos con nuestros afiliados y ellos nos presentan la situación particular de cada hotel. Los hoteles ubicados en zonas muy atractivas y que hemos recibido turistas, turistas europeos, también turistas que vienen del Caribe, principalmente para la isla Margarita, gracias a todas las operaciones que se han desarrollado por parte del Ministerio de Turismo, donde, oye, nosotros no estábamos acostumbrados a recibir turistas rusos, turistas polacos y, bueno, nos hemos preparado para este nuevo turismo, ¿no? Un turismo particular, o sea, un turismo que viene a disfrutar solamente de sol y playa, o sea, porque le ofrece Caracas, le ofrece el occidente del país, pero no, ellos están interesados más que todo en esto, en sol y playa. Entonces, esto ha ayudado, ha ayudado a que nosotros tengamos una ocupación razonable, ha influido un poco en el porcentaje de ocupación, pero, obviamente, que los hoteles de esta zona han tenido que, bueno, mantener unas tarifas, ¿ok?, que sean atractivas para este grupo de turistas, que, bueno, que ya viene como que en paquete, pero, bueno, son convenios que se han logrado y que nos hemos esforzado para poder prestar el mejor servicio y que esto se vuelva como que la imagen, ¿ok?, la imagen del Servicio Hotelero Nacional para estos turistas cuando vayan a sus zonas, pues, de residencias y comiencen a comentar o a dar la publicidad que necesitamos, que es la publicidad del boca a boca. Te puedo decir que, aparte de estos grupos, ya hemos recibido reservaciones, ¿ok?, o los hoteles. han mencionado que hemos recibido reservaciones por fuera, ¿ok?, de tanto de Rusia como de otros países europeos, así que es un indicio de que se está haciendo un buen trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Era Alberto Vieira, presidente de la Federación Venezolana Nacional de Hoteles de Venezuela, FENAO. Vamos con publicidad. Vamos a ver cuántas amigas emprendedoras tiene uno, por ejemplo, como mi amiga Daniela, que le pone empeño y ganas para que sus diseños sean, bueno, los mejores. Por eso Daniela solicitó ya su EmprendePlus de Vampire.